Ser Podcast Episodio 15 Quiero un tractor arcoiris Erea, muy buenas, ¿qué tal? Hola compañero, genial Pues mira, todavía yo creo que un poco impresionados por la repercusión que ha tenido el episodio anterior en el que hablábamos de la ley trans en el que hablábamos con Carla Antonelli en el que hablábamos con Alana Portero la repercusión que ha tenido en redes todavía no sabemos los números que ha podido tener en reproducciones y en descargas pero estamos viendo que el tema interesa y que la gente está escocida por lo que está pasando Para nosotros es un triunfo, es una satisfacción enorme porque se dijeron cosas bien importantes porque Carla Antonelli las dijo además con unos niveles de emoción y de desesperación que yo creo que es lo que ha hecho que cale ese mensaje de hartazgo absoluto de toda la comunidad trans y bueno, es una alegría trascender un poco y que se esté hablando del tema Creo que tenemos que hacer también un poquito de autocrítica autocrítica en lo que se refiere al colectivo LGTBIQ y es que las mujeres trans, los hombres trans las personas no binarias han sido los primeros siempre en dar la cara cuando se ha tratado de reclamar nuestros derechos y el otro día en la manifestación del 12 de noviembre una manifestación que vamos a conocer enseguida que fue lo que sucedió en ella en esa manifestación éramos muy poquitos yo creo que habría que haber estado un poquito más con ellos Yo creo que esto es fruto de verdad del agotamiento del agotamiento generalizado y del descontento y de esa desesperación de la que hablábamos hace un momento por el constante retraso de la ley trans que acaba siendo la gota malaya y desgastando a todo el colectivo y a todas las personas comprometidas con los derechos de las personas trans No quería yo acabar esta presentación sin hacer algo y sin hablar de algo que empieza a ser ya habitual Porque la normalidad cuando la normalidad está llena de desigualdades de violencias cotidianas la posibilidad de cambio tiene que venir desde los márgenes y en los márgenes estamos y desde los márgenes tenemos que reclamar el centro que nos corresponde que todo el mundo se para mirarnos y a tomar ejemplo de nuestra libertad de nuestra resistencia a las tradiciones tóxicas de nuestras familias elegidas Cuéntanos, ¿qué hacías en tierra en estos fines de semana pasados? Pues estaba recibiendo compañero que me sorprendes con estas cosas Yo estuve toda la ceremonia estaba en el Fan Cine Gay en su 25 edición me dieron el premio Fan Cine Gay y estuve todo el rato recibiendo recuerdos y memorias para ti o sea, todo el mundo me decía saluda Antonio saluda Antonio tú eres la que trabaja con Antonio Nuño Estaba recogiendo un premio muy emocionada porque fue una ceremonia muy emotiva en su 25 edición y escuchando a la militancia de base LGTBI a la militancia desde los márgenes es de verdad un orgullo que no puedo explicar se me ponen los pelos de punta que no puedo explicar ver en primera línea su compromiso y su trabajo tan sostenido durante tanto tiempo Pues en un ratito vamos a saber qué pasó en esa edición número 25 del Fan Cine Gay vamos a saber también como nos decías todo lo que nos quieren tanto nuestros compañeros de Radio Extremadura como la gente de la organización del Fan Cine Gay pero yo creo que antes vamos a empezar como avisábamos con el tema de la manifestación del pasado Villavoce Lo normal El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras Lo normal estuvo en esa manifestación lo que allí pasó nos lo cuenta Marina García Castro Unas mil personas según la delegación del gobierno en Madrid Se manifestaban el sábado 12 de noviembre contra las enmiendas presentadas el pasado 31 de octubre por el Partido Socialista y con las que quieren modificar el texto actual Un ejemplo de esas modificaciones sería la de limitar la autodeterminación de género para los menores de 16 años algo que creen que vulnera los derechos de infancias y adolescencias trans sobre lo que opinaba esta manifestante Nadie más que uno mismo puede definir la identidad de género como su orientación sexual y nadie puede decirnos quiénes somos Ella no formaba parte del colectivo pero quería ser aliada de la causa Otros de los manifestantes se mostraban bastante escépticos con los derechos que pueden conseguir con la aprobación de la norma Realmente la ley es un poco como para callarnos y hacer que nos sigamos gritando y pues un parche simplemente estatal porque realmente no nos están dando los derechos y las necesidades que necesitamos básicamente La presidenta de la federación Plataforma Trans Marc Ambrouillet No es orgullo no es un orgullo dejar fuera a las personas menores e infancia no es un orgullo dejar a las personas no binarias y si no es un orgullo esto ellos también estarán fuera del orgullo Criticaba con esas duras palabras la posición del PSOE respecto a la ley bajo la amenaza de dejar al partido fuera de las celebraciones del orgullo LGTB si no dan paso al texto Los principales cánticos que se podían escuchar durante la manifestación iban en esa línea pidiendo la aprobación de la ley Son muchas las noticias que escuchamos y que leemos últimamente que tienen como protagonista al colectivo LGTBI en el entorno rural Famosos programas de televisión acuden al rescate de personas que se han sentido desplazadas en sus pueblos Importantes marcas apadrinan carrozas en el orgullo con el lema Hay ganas de orgullo de pueblo Incluso el PSOE ha incluido en una de sus enmiendas a la ley trans una mención al sexilio a la huida de muchas personas de sus pueblos y aldeas por motivo de su orientación sexual Siguen siendo muy diferentes un entorno urbano de un entorno rural a la hora de salir del armario y mostrar públicamente tu sexualidad Sisi Cáceres es presidenta de Extremadura Entiende organización que reúne a lesbianas bisexuales y transexuales de Extremadura Sisi, ¿qué tal? Buenas tardes pero tengo que empezar diciendo que ya no ocupo la presidencia Expresidenta te podemos llamar Eso sí pero vamos con Sisi Cáceres Rojo Presidenta Emerita Calla Calla por favor Leticia San Juan también está con nosotros es miembro del colectivo Cala un colectivo también extremeño que trabaja en el campo de la educomunicación varios de los trabajos de Cala tienen que ver con la diversidad y de ellos vamos a hablar enseguida Leticia ¿cómo estás? Hola muy buenas estupendamente Francisco Maroto es alcalde de Campillo de Ranas un pueblo de Guadalajara que se ha hecho famoso por la celebración de bodas de personas LGTBI ¿qué tal Francisco? Hola buenas tardes La primera pregunta es obligada en noviembre de 2022 ¿sigue siendo más complicado pertenecer al colectivo LGTBI en el entorno rural que en el urbano? Bueno tiene una parte más difícil aunque también tiene alguna ventaja que en algunas ocasiones lo hemos comentado entre nosotras también aquí dentro de nuestro colectivo de las compañeras de Extremadura entiende si es más difícil por toda la presión social que existe en los pueblos hacia las mujeres en general eso por desgracia nos atañe a todas de la misma forma salirse de esas líneas marcadas hacia lo que una mujer se supone que es siempre es difícil y sobre todo es difícil porque cuando te atreves a dar el paso si te quedas en el pueblo es complicado para ti pero si decides marcharte quizás es mucho más complicado para tu familia porque la expones mucho más es como sueltas la bomba y te vas corriendo ¿no? hablando del sexilio también entonces yo creo que el hecho de la presión social y de conocernos entre todas las personas que vivimos en los pueblos dificulta sin lugar a dudas esa salida del armario y ese vivir como eres y esa visibilidad en los pueblos sin duda yo creo que hoy por hoy es difícil vivir en el mundo rural para todos entonces claro como nosotros somos una parte de ese todo pues por supuesto que sí pero yo creo que ha habido muchísimo avance a la hora del tratamiento en el mundo rural hacia el colectivo gay Leticia hablábamos antes de los cortos que habéis rodado en el colectivo Calam y que tienen que ver con lo que estamos hablando el primero de ellos se titula Sexilio está rodado en Alburquerque y por cierto no tiene nada que ver con el documental que ha rodado Eduardo Casanova ¿qué nos contáis en ese corto Leticia? Bueno pues en Sexilio precisamente lo que intentamos es bueno lo que las chicas y chicos que lo han ideado lo que pretendían era bueno hablar de esta realidad hablar de que existe ese exilio de que hubiese un debate social al respecto y que también veamos en los pueblos lo que tenemos que ir haciendo para revertir esa tendencia ser espacios acogedores y no espacios pues de de rechazo o de expulsión de la diferencia el segundo de los cortos se titula en colectivo está rodado en Llerena otro pueblo de Badajoz con los alumnos del IES Llerena como protagonistas ¿qué historia nos cuenta en colectivo? Pues en colectivo es verdad que hay una historia muy llamativa que es la de Ale un chico trans de Maguilla que es un pueblo muy muy pequeño de menos de mil habitantes pero en realidad lo que nosotras queríamos contar a través de ese corto era también la importancia de la comunidad la importancia de el colectivo que una persona tiene alrededor ¿no? y lo que realmente le permite ser y expresarse tal y como es ¿no? Entonces bueno pues es una escape room hecha por los chicos y chicas del IES de Llerena para compañeros suyos y tienen que ir abriendo pistas que sacan a chicos y chicas del armario aunque bien comentabas que el mensaje el gran mensaje de en colectivo tiene que ver con la colectividad tiene que ver con el apoyo de la comunidad el gran protagonista de ese corto es Alex un chico trans él nos cuenta su historia y sus compañeros del instituto ponen el contexto y yo salía por la calle y a mí esa gente o me pegaban o me insultaban que un día hasta tuve que salir corriendo porque en el campo empezaron a tirar piedras y de todo me tuve que meter hasta en un puente pero bueno quieras o no eso en un pueblo no se ve y cuando llega algo nuevo que no es nuevo pero algo diferente pues la gente lo rechaza de primera sin tener ni idea sin adentrarse en el mundo en el colectivo la historia que cuenta Alex es tremenda y Sofía su compañera intenta encontrar una explicación a lo que pasó pero eso es el antes porque el después cuando Alex se traslada al instituto de Llerena la situación cambia mucho escuchamos a sus compañeros que no importa quién hable que mientras que lo hable bien y lo despete yo creo que esa es la conclusión más importante y lo adolescente cada vez vamos asociando más que una cosa normal es natural o sea a ti te puede gustar tanto con un chico como una chica y sentirte como tú quieras como que a gente que no entiende estas cosas les puede abrir la mente y para nosotros también entender de verdad lo que es vivir a lo mejor una experiencia cercana como es por ejemplo Alejandro que es nuestro amigo Leticia ¿con qué parte de la historia nos quedamos? Ay pues yo me quedo con todo me quedo la verdad que con ver a ese grupo de adolescentes siendo como son siendo pues también de una manera en la que quizá no estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar a los y las jóvenes ¿no? muchas veces tenemos como la idea preconcebida de que pasan de todo de que son violentas como que hay una imagen bastante negativa de la gente joven de la gente joven ¿no? entonces yo creo que este corto no solamente desmonta prejuicios sobre la comunidad LGTBIQ Plus y sobre los pueblos sino que también desmonta la imagen de la gente joven yo les veo en el corto y también les veo brillar ¿no? veo como son ellos y ellas realmente y bueno pues no puedo sentir más que mucho orgullo y mucha emoción Sí, sí primero ¿qué es lo que te dice tu propia experiencia sobre esto? y luego ¿crees que existe cierto paternalismo desde las ciudades a la experiencia LGTBI del entorno rural? Bueno mi propia experiencia no es negativa he tenido suerte porque eso creo desgraciadamente que es cuestión de suerte a veces por la familia que te toca por el entorno que te toca pero si es cierto me gustaría incidir porque desde mi experiencia personal esa visibilidad y tal en lo que ha dicho también Leti con respecto y además con el nombre del corto con respecto a lo colectivo yo creo fundamental en todas las áreas de la vida pero en esta en concreto sobre todo en la visibilidad de los pueblos es fundamental el movimiento colectivo porque tú como persona individual eres mucho más vulnerable tienes menos recursos tienes menos posibilidades de salir adelante entonces yo creo que la importancia de perdóname que haga un poco de incidencia pero creo que como Extremadura entiende como una entidad como Extremadura entiende en los pueblos es fundamental porque utilizamos los recursos públicos también para poder llegar a todas esas mujeres que están en los pueblos y que vivan de una forma más sana esa salida del armario o esa autoaceptación y esa revictimización que muchas veces se sufre después de haber tenido algún episodio violento eso por una parte y luego yo creo que sí digamos que cuando que la gente que vive en la ciudad y hablamos siempre en general no hablamos de casos particulares porque evidentemente cada cual tiene sus propias vivencias pero sí que nos mira como un poco quizá paternalista como has comentado tú Nerea pero como muy desde lejos creo que es importante que también los colectivos que están en ciudades colaboremos de alguna manera para contribuir entre todas al final es la mejora de la vida de todas entonces yo creo que es importante que tenemos que hacer un trabajo educativo de más presión también sobre el hecho de que la gente nos conozca para que se acaben un poco esos estereotipos y como decía vaya mejorando la vida de todas y cada una de nosotras Francisco tu caso es justamente al contrario no hay entorno más seguro para el colectivo LGTBI que el campillo de ranas pero esto siempre fue así ¿cómo era la aceptación de personas gays lesbianas biotranssexuales en el pueblo antes del boom de las bodas? Yo creo que siempre hubo aceptación pero yo es que lo que pienso aquí es que son completamente diferentes es el entorno rural del entorno de una ciudad pero simplemente porque en una ciudad hay mucho más gente y en un pueblo es una sociedad más cerrada entonces se nota más pues ese rechazo cuando existe cuando un 1% rechaza pues se nota más en el mundo rural que en una ciudad seguramente cuando tú en una ciudad te montas en un autobús y eres tran pues también siente rechazo pero la gente como que va más deprisa y no se para y entonces cuando existe rechazo en el mundo rural pues como que es más notable nosotros yo antes de ser alcalde y antes de ser vanguardia en este movimiento yo ya vivía en el pueblo y ya llevaba 20 años viviendo con mi pareja y nunca sentí rechazo La gran cuestión la gran diferencia es una pregunta para los tres puede ser la dificultad que hay en el ámbito rural para mantener el anonimato mientras que evidentemente en un entorno urbano es mucho más fácil Yo creo que sí yo creo que esa es la gran diferencia es muy fácil estar fuera del armario en la ciudad en una comunidad de vecinos con la que solo te los encuentras en el ascensor cuando te los encuentras o que vas por toda una ciudad con gente anónima claro nosotros en los pueblos somos una comunidad muy cerrada Sí, bueno yo coincido también con Francisco porque es verdad que en los pueblos al conocernos todas de hecho quien va incumpliendo esa heteronormatividad que nos impone la sociedad aunque es verdad que se ha avanzado mucho como ha comentado Francisco también al principio date cuenta que nuestras pandillas nuestras amigas la mayoría se van casando van teniendo pareja la mayoría también van teniendo hijos entonces si hay alguien en este caso cualquier compañera que no esté cumpliendo eso desde bien entrada a la adolescencia pues empieza a sospechar entonces es verdad que eso sí influye el hecho de que aunque tú no quieras salir del armario hay comportamientos que son mucho más visibles o normas que tú no cumples que son totalmente visibles por parte de quien te rodea Yo quería añadir una cosa no sé lo que pensaréis sí, sí, Francisco pero a mí sí que me da la impresión de que hay una parte en la que los entornos rurales sí que pueden ser más acogedores en el sentido de que bueno pues tu familia es conocida tú eres conocida desde pequeña entonces de alguna manera hay unos vínculos que hacen pues bueno que te otorgan cierta protección no sé si por ejemplo a mí se me ocurre si quizá puede ser más difícil en el entorno rural que haya por ejemplo agresiones violentas ¿no? directas menos que en la ciudad ¿cómo se crean los entornos seguros dentro del entorno rural para que los miembros del colectivo no tengan que emigrar? pero es que yo creo que se emigra por otras por otras cuestiones igual que hoy analizo el hoy no estoy hablando del pasado analizo el hoy hoy la gente emigra del mundo rural porque la ciudad les ofrece otras cosas dentro del colectivo por lo que les ofrece otro gran armario para no tener que dar explicaciones a nadie locales de ambiente locales de encuentro sitio donde más oportunidad de relación porque en el pueblo te conoces a todo el mundo y todos somos familia pero no por el tema seguridad violencia porque como ha dicho la compañera o sea de hecho muy pocos casos se dan de violencia de género en el mundo rural porque el que no es familia es amigo y el que no es conocido y es encontrado siempre se frena los propios amigos frenan a que se lleguen a esas situaciones pero no solo por la sexualidad sino por todo el mundo rural de por sí tiene un filtro para esa violencia para todos llevarnos bien a ver discúlpame Francisco porque no te referirías a la violencia de género entiendo que sería la violencia hacia el colectivo LGTBI lo digo porque son dos conceptos totalmente diferentes y no es bueno que la gente se confunda ya bastante confusión hay por las redes nosotras por ejemplo para responder a la pregunta lo que hacemos es que trabajamos mucho con las asociaciones de mujeres mira las asociaciones de mujeres en el entorno rural son maravillosas mujeres de 70 de 80 años también las hay de 40 las antiguas asociaciones de amas de casa son el motor de cambio fundamental en el que nosotras creemos desde luego aparte de la gente joven para transformar los pueblos porque la gente joven puede irse pero la gente las mujeres mayores normalmente permanecen en los pueblos y nosotras el trabajo que hacemos además de trabajar sobre conceptos diversidad y tal les hacemos partícipe de la responsabilidad individual que tienen a la hora de apoyar a alguien del colectivo en sus pueblos ya sea su vecino su vecina su prima la del segundo porque allí no hay quinto o claro es que cualquiera que viva cerca en el pueblo de su responsabilidad individual de lo importante que es que manifiesten el apoyo a la diversidad ¿qué opináis? esto es algo que ya habíamos hablado fuera de micro Leticia y yo ¿qué opináis de esas campañas mediáticas que están tan de moda tipo pon un marica una lesbiana una drag en tu pueblo? yo la verdad que cuando lo vi por primera vez me escandalicé bastante digo esto ya es lo que me faltaba sí bueno creo que corresponde a esto que hablábamos del paternalismo de alguna manera como una dinámica de salvación desde los lugares avanzados como son las ciudades a los lugares retrasados que se presume somos los pueblos me parece en eso una aberración conceptualmente por otro lado pues encima son campañas pues soportadas por grandes empresas tienen mucho capital detrás de alguna manera eso también puede romper un poco las dinámicas propias de movilización ciudadana y comunitarias y los lazos que tenemos para hacer cosas por nosotras mismas como nosotras queramos y con la idiosincrasia que nosotras le queramos dar en cada territorio hay una gran distorsión de entre lo que acaba de decir Sisi sobre estas dinámicas comunitarias tan importantes en los pueblos en las ciudades y en cualquier comunidad humana hacia las que estamos empujando todas las personas que estamos preocupadas por la justicia social y que si se dan en lugares pequeños y no se dan en las ciudades y esa condescendencia de estas campañas a mi me parece una campaña muy visual muy bonita con todas sus plumas y todas sus cosas pero es verdad un poco coincido con lo que estáis comentando no se puede llegar a un pueblo montar una caravana de plumas y de boatos preciosos que a mi particularmente me encantan también cuidado y hacer una fiesta para visibilizar nuestra pluma eso no produce un cambio social que cualquier persona activista pues está currándoselo el año entero yo creo que una campaña de ese tipo tendría que hacerse bajo el paraguas de los colectivos asociaciones de mujeres yo no digo colectivos LGTBI pero sí con las personas de los pueblos porque si no ese cambio social al final no produce más que quizás estereotipos y sí dar una oportunidad de sacar la pluma en tu pueblo si no la has hecho nunca que eso tampoco está mal pero no consigue ese cambio que al final yo creo que es el que tenemos que buscar entre todas yo es que creo que el mundo rural ahora está de moda políticamente lo del despoblamiento el tema este del abandono se lo están apuntando políticamente y vuelvo a lo mismo y como nosotros somos una parte de esto y somos una parte visible pues se apuntan a esto y grandes empresas para mí desde mi punto de vista pues mira yo es que yo creo que todo lo que sea visibilidad es importante y el que quiera vaya y el que no no vaya y el que mire para un lado y el que no mire para otro esto pasa en el orgullo gay todos los años entonces las grandes empresas que han monopolizado este tema McDonald cuelga su bandera arco iris uno de los alumnos del instituto de Llerena que aparecía en el corto en colectivo hablaba del peligro de una involución no todos los compañeros estaban de acuerdo con la utilización de la palabra pero ¿creéis que realmente existe ese peligro? yo es que creo que ya hay una involución o sea estamos dando pasos atrás pero vamos agigantadamente y el habernos dejado y que tenemos la culpa los políticos o la izquierda entre comillas el no haber dado educación que es lo más importante en una sociedad para que todo esto se manifieste ha sido un peligro y ya estamos en una involución yo coincido un poco también con Francisco aunque es verdad que se ha avanzado mucho creo que ahora mismo la situación entre jóvenes con estos discursos populistas sobre todo el papel de las redes sociales que hace no te voy a decir en mi época pero que hace 10 años tampoco tenía el papel tan importante a nivel comunicativo entre la gente joven creo que ha lanzado unos mensajes populistas muy fácil y muy fáciles que han calado muy bien en la gente joven y ya no solo hacia el colectivo LGTBI hacia las mujeres hacia las personas migrantes racializadas bueno trabajadoras sexuales en fin cualquier persona disidente de esa norma de la que hablábamos antes tiene bastantes más problemas en algunas situaciones que antes pero yo creo que viene por ahí Leticia desde tu experiencia dentro del colectivo Cala ¿cómo lo ves? Sí, yo también coincido con lo que estaban comentando Francisco y Sisi sí que creo que ahora mismo digamos que yo que sé como más o menos hasta el 2018-2019 pues siempre te encontrabas en los grupos gente chica sobre todo muy empoderadas con un discurso feminista muy bien formado y que de alguna manera un poco callaban en todo lo que pues por muchos comentarios y muchas cosas que se caían por su propio peso pero sí que es verdad que ahora digamos que como hay una corriente social y una repercusión mediática de otro tipo de discursos pues mucho más basados bueno basados básicamente en el odio y en la confrontación pues es verdad que estas voces se sienten como más los chicos y las chicas que o bien tienen esa opinión o bien se les está formando pues tienen como ese apoyo y esto es verdad pero también no deja de existir lo otro no deja de existir gente que sí que rompe un poco con esa norma y bueno nuestro trabajo como educadoras pues va muy en esa línea va en hacer procesos largos donde se pueda complejizar la realidad y también un poco desmontar ideas preconcebidas Leticia San Juan Sisi Cáceres Francisco Maroto muchísimas gracias por acompañarnos sí sí Leticia Francisco muchísimas gracias muchísimas gracias lo normal un podcast normal en 1977 el cadáver de María Isabel Gutiérrez Velasco aparece quemado en una celda de la prisión de Basauri María Isabel trabajaba como prostituta y sus compañeras tras enterarse de lo sucedido organizan una huelga en Bilbao organizaron piquetes para cerrar los clubes feministas lesbianas y maricas por aquel entonces no se manejaban las siglas a las que ahora estamos tan acostumbradas se unieron a las protestas ha muerto una compañera hoy no se trabaja la pancarta que portaba la asamblea de mujeres de Vizcaya decía María Isabel la soledad la desesperación y el olvido te acompañaron hasta el fin no conociste ni la amnistía alrededor de este suceso y haciendo una labor de investigación periodística intensa la periodista Andrea Momoitio ha trazado la historia de esta mujer que es a la vez la historia de muchas invisibles y marginalizadas del franquismo y también podría ser la de muchas mujeres actuales Andrea ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola pues muy bien qué emocionarte oírte hablando así de Lunática bueno el libro se llama Lunática está publicado por libros del CAO hay que decir que Andrea también lleva la coordinación de la revista Pícara desde 2010 una revista feminista importantísima te hemos querido traer porque es una periodista de referencia en la lucha por los derechos LGTBI y porque no de manera muy muy directa pero tangencialmente Lunática toca todo aquello que estaba de alguna manera en los márgenes en la época ¿por qué te decides a emprender esta investigación que por el libro sabemos que es de verdad se sufre contigo esa manera de rascar de preguntar de ir por todos los rincones ¿por qué te decides a emprender esta investigación tan ardua y por qué no la abandonas en algún momento porque de verdad que cuesta imaginarte perseverando no la abandono porque soy muy cabezona y porque la historia de María Isabel y todas las historias que he tenido la oportunidad de contar en Lunática tocan muchos de los temas que más me interesan que son los que tienen que ver con la realidad de las personas LGTB con la cárcel con la psiquiatría con instituciones franquistas de encierro y bueno pues de repente María Isabel su vida su corta vida porque muere con 23 años me dan la oportunidad de tocar muchos de los temas que más me interesan y algo es importante que sucede que pasa en mi barrio en San Francisco en Bilbao en el sitio en el que vivo y donde tenemos la redacción de Picara así que había una especie de llamada que no pude evitar atender hay un párrafo en el que dices en el archivo de la policía podría encontrar mucha mandanga María Isabel tenía jarana un día sí y otro también pero en los documentos oficiales no se prevén apartados para ninguno de los datos que a mí me interesaban cómo era su risa cómo masticaba la comida qué tono tenía su voz de qué verde eran exactamente sus ojos tú conseguiste perfilar a esa mujer hacerla hacerla real a pesar de todas estas medias verdades que te fuiste encontrando lo he intentado y seguramente lo haya hecho incluso a pesar de ella y probablemente me haya equivocado en muchas cosas y es verdad que me han faltado muchos datos y casi ninguna de esas preguntas las he podido responder a pesar de haber utilizado técnicas para nada habituales en la crónica periodística pero bueno sí que era importante para mí que quienes pudierais leer el libro bueno la arméis arméis un poco una visión de quién era y cómo era y lo del verde de sus ojos que podía haber sido lo más fácil pues resulta que todas las fotos que tengo suyas son en blanco y negro la historia que cuentas en Lunática va aparejada a la historia de los dispositivos disciplinarios y de internamiento para las mujeres durante el franquismo aparece muchísimo el juzgado de peligrosidad y rehabilitación que es y rehabilitación social que es el gran perseguidor de esta mujer todo un catálogo de cárceles incluida la de Yeserías y sobre todo el patronato de la mujer situanos sobre esta sobre esta institución tenebrosa que es el patronato de la mujer totalmente tenebrosa María Isabel la verdad es que tuvo la mala fortuna de caer en todas las instituciones de encierro que había ahí que estaban en vigor durante el franquismo pero probablemente una de las instituciones más desconocidas y que probablemente también dejáramos huella en ella es precisamente esto el patronato de protección a la mujer cuando era una cría su madre que se acababa de quedar viuda se da cuenta o dice no poder hacer carrera con ella y que le desbordaba la rebeldía de María Isabel entonces enseguida acude a la policía y bueno pues cuenta eso que su hija es rebelde que no hace caso a las normas y que cede de alguna manera su custodia al estado entonces en estos casos cuando o bien porque la familia cedía la custodia o bien porque algún tipo de institución actuaba para quitar la custodia de algún chaval o chavala en el caso de las chavalas en concreto entraba en funcionamiento todo el aparato del patronato el patronato es una institución que surge en el 41 viene de una heredera es su herencia de una anterior de la segunda república que es verdad que tenía algunos planteamientos un poco distintos pero bueno sí que tienen también algunas otras cosas en común y que tenía como objetivo redimir a las mujeres caídas y a las que están a punto de caer que esto es lo que a mí más gracia me hace de todo en el patronato no es tan fácil encontrar expedientes de lesbianas porque esto también es curioso porque muchas de ellas sí que entraron por la vía del patronato pero lo que podemos ir intuyendo porque todavía hay mucha dificultad para acceder a esta información es que muchas lesbianas ni siquiera se quedaron en el patronato sino que dieron un paso más allá y acabaron en psiquiátricos ¿es accesible la información sobre lo que pasó en el patronato de mujeres o sigue habiendo oscurantismo has tenido facilidad porque las cruzadas evangélicas siguen existiendo sí 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 en general no hay facilidad yo es verdad que tengo que reconocer también que he tenido no sé si suerte o no sé cómo llamarlo pero es verdad que a mí alguna documentación me ha costado más o menos conseguirla pero prácticamente toda excepto la que tiene que ver con su salud que eso sí que es algo que está especialmente protegido todo lo demás lo he ido consiguiendo creo también y esto es una gran debilidad de los archivos y de la investigación histórica y es que depende mucho de la buena voluntad de quien esté a cargo de un archivo yo he tenido suerte porque creo que he dado con personas que han empatizado conmigo que han empatizado con la historia y que han hecho todo lo posible para facilitarme dentro del marco de sus posibilidades hay un bloqueo informativo de investigación alrededor de la memoria histórica y de todos sus aspectos todos lo sabemos pero tú crees que el proyecto represivo franquista para las mujeres está especialmente escondido está especialmente poco estudiado no sé si está especialmente escondido pero está especialmente poco estudiado y eso sí no tengo ninguna duda porque además es que nos pasa con este tema lo que nos pasa con otros muchos que lo que hemos construido socialmente y desde la metodología y desde la historiografía desde todas las disciplinas lo que hemos considerado represión probablemente no es la represión que sufrieron las mujeres y esto también pasa cuando hablamos por ejemplo hace poco escribía en picaras sobre esto porque si tú por ejemplo piensas en protestas en las cárceles la idea que hemos generado de protesta es la protesta que el tipo de protesta que llevaron a cabo los hombres y dejamos fuera otro tipo de protestas que llevaron a cabo las mujeres cuando pensamos en represión franquista pensamos en cunetas pensamos en una serie de cosas que quizás no sean los que más le pasaron a las mujeres porque las mujeres su nivel de violencia iba por otros mecanismos en este caso por ejemplo el patronato entonces creo que sí que es urgente que ampliemos la idea de represión para que podamos ver que nosotras fuimos igual de reprimidas por lo menos porque se ha generado cierta leyenda urbana de que bueno que el franquismo quizás no sometieron tanto a las mujeres o que la ley de peligrosidad y rehabilitación social no reprimió tanto a las lesbianas y luego pues nos vamos dando cuenta cómo nosotras y nuestras represiones tuvieron y tomaron caminos distintos entonces sí que me parece importante que ampliemos la idea de represión genealogía de las represiones y también genealogía de las protestas dignificar esta huelga de prostitutas hay una voluntad de dignificación de esta huelga de prostitutas que estaba absolutamente olvidada es histórica no había sucedido antes que haya constancia y es verdad que a veces también he tenido un poco el miedo a estar exagerándola porque al final llamarlo huelga es mucho decir porque fueron momentos de parón de varios días en una profesión que no está articulada que no estaba articulada entonces y que empieza a estar algo articulada ahora entonces es verdad que tuve miedo en algún momento de estar contribuyendo a un mito que creó de alguna manera la prensa de la transición porque sí que fue una huelga que fue muy sonada en la prensa pero luego quedó sepultada pero en su momento en ese noviembre del 77 se habló mucho de esta huelga ¿qué efectos te gustaría que tuviera lunática en las personas que lo leen qué reflexión ¿cuál sería la mejor crítica que te podrían hacer sobre este trabajo? Bueno a mí mira cuando te estaba escuchando al principio la frase y lo primero que me ha venido a la cabeza yo lo que quiero es que le pongan una calle a María Isabel eso es lo primero que quiero pero luego lo que me gustaría también es eso esto que comentábamos hace un rato que se entienda que la moral franquista y el aparato de ejercer violencia el aparato violento del franquismo permeaba a todos los sujetos que se salían un poco de la norma y que esta idea que tenemos de las personas que fueron represaliadas y que esta idea que tenemos de la represión durante el franquismo deja fuera otras muchas formas de violencia que sufrieron muchas personas y también romper un poco con la idea de que el franquismo fue un momento histórico concreto y lineal porque hubo muchos cambios a lo largo del franquismo hubo cambios respecto a la postura que tuvo la dictadura de la prostitución hubo un cambio entre la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad y rehabilitación social también importante y que aunque no verlo como un movimiento histórico monolítico sino entender la complejidad los vaivenes que tuvo la dictadura y el fascismo en el estado español y como en diferentes momentos afectó de manera muy distinta a muchas personas a quienes sobre todo a las mismas personas que hoy seguimos sin encontrar un hueco en la democracia y seguimos sin ver garantizados todos nuestros derechos y ahí esto se ve en las historias pequeñas que también forman parte de la historia como la historia de María Isabel que has recuperado y que yo creo que es un poco ejemplo de muchas de las vivencias en las que incluso personas a día de hoy se pueden sentir reflejadas lunática de Andrea Momoitio libros del CAO un documento valioso duro pero valioso muchísimas gracias Andrea por contarnos por seguir contando tanto y con tanto compromiso y por dedicarnos un ratito a lo normal un placer muchas gracias un abrazo enorme otro para ti el pasado 13 de noviembre se clausuraba la edición número 27 del Es Gay Cinema el festival de cine LGTBI de la Comunidad de Madrid ha sido el año de la vuelta a la normalidad en una edición en la que se han podido ver 78 películas procedentes de 27 países Les Gay Cinema comenzaba el día 3 con la ceremonia de inauguración en la que se rindió homenaje al director recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo y al activista LGTBI Miguel Ángel Sánchez en ese homenaje se pudieron ver los primeros minutos del documental Un hombre tranquilo dirigido por César Vallejo que recorre la biografía del fundador de Kogan y de la fundación Triángulo yo era muy activista y estaba muy convencido y había que luchar ser homosexual era algo muy, 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 muy pero muy rechazado hasta un punto que no se puede que no se puede entender ahora el peor insulto que había en ese momento y que sigue desgraciadamente ocurriendo es maricón era lo peor que te podían acusar La película que inauguró el certamen fue la canadiense Something You Said Last Night Algo Que Dijiste Anoche de Luis de Filipis cuenta la historia de Ren una mujer trans aspirante a escritora que acaba de ser despedida de su trabajo la encargada de presentar la película fue Carla Antonelli de campañas de odio en redes sociales medios de comunicación esta película para dar visibilidad a las personas trans en estos momentos sí, justo en estos momentos en que tanto odio tantas mentiras y tanta desinformación se vierte sobre las personas trans y nuestras vidas entre las 78 películas participantes ha habido mucho cine español Miguel Lafuente es el coordinador del ESGA y Cinemata el cine español pues también ha tenido muchísimo éxito hemos tenido un largometraje que ganó el premio del público La memoria escondida de José Luis Pecha Román un largometraje sobre memoria histórica protagonizado por personas que vivieron la represión durante el final del franquismo hemos tenido una película catalana L'Ultim Salt una película muy independiente y otra película muy independiente también con muy poco presupuesto La amiga de mi amiga de Zahida Carmona que ha sido un exitazo de público ha encantado y ha sido una maravilla porque es una comedia fíjate que ponemos pocas comedias en el festival pero cuando haya alguna pues el público lo agradece mucho En esta edición el premio de honor ha sido para Eusebio Poncelo un actor en películas tan icónicas del cine LGTBI español como Aquelarre o La ley del deseo se premia su trayectoria como ejemplo de visibilidad tanto ante la cámara y sobre los escenarios como en la vida en general Si hay algo de lo que yo he tenido que hacer como derrillero y como persona muy temperamental es no renunciar a lo único que tengo que es yo mismo este metro cuadrado que estás viendo si todas las circunstancias que tienes alrededor es para que te reprimas o para que no hagas lo que tienes que hacer o para que no folles con quien tienes que follar entonces ¿de qué cojones se trataba la vida? En la sección oficial el premio a la mejor película así como al mejor guión y el premio del público han sido para la película británica Blue Jean de Georgia Oakley es una película que habla sobre la situación de una profesora lesbiana en el Reino Unido de los años 80 justo cuando Margaret Thatcher estaba lanzando una ley que retrocedía en los derechos de las personas LGBTI y es una historia que es muy interesante porque está contada casi como un thriller entonces te mantiene en tensión todo el rato es la historia de una profesora que está profesora de educación física de un instituto está en el armario y bueno parece que puede ser descubierta por su entorno y la verdad es que es una maravilla de película En la sección de cine documental el premio a la mejor película fue para Casa Susana del cineasta francés Sébastien Lysheft Casa Susana es un documental que nos habla de una casa en la que se reunían a escondidas de forma clandestina personas en aquel momento ni sabían que eran trans eran travestis se reunían ahí en esta casa aislada para poder ser ellas mismas esto fue en los años 50 y 60 aparte de contarnos esta historia tan interesante de cómo vivían la clandestinidad y cómo eran felices en ese lugar seguro pues nos recupera algunos de los personajes principales hoy en día es un documental muy bonito muy emotivo Extremadura ha estado muy presente en el episodio de hoy como ya hemos anunciado en la presentación hace unos días concluía la edición que marcaba las bodas de plata de Fancy Again nuestro compañero de Radio Extremadura Juan Antonio Ruiz estuvo siguiendo este certamen el día 13 se clausuraba el Festival Internacional de Cine LGTB de Extremadura Fan Cine Gay que cumplía 25 años con una programación especial que ha llegado a 31 municipios extremeños 22 cortometrajes repartidos en 6 ciclos y 8 largometrajes componen la programación de un festival que ha contado además con videoforum con personas refugiadas cineforum con alumnado de institutos o exposiciones entre otras actividades paralelas Pablo Cantero es director de este festival nosotros estamos muy contentos con los pases que hacemos en centros educativos ha sido siempre como una de las apuestas fundamentales del festival hemos ido probando diferentes formatos y en los últimos tiempos vimos que podía resultar positivo el que algunos de los cortos que están dirigidos a un público más infantil o un público más adolescente se pudiesen ver en los centros educativos la gala de clausura se celebraba el pasado 12 de noviembre y en ella se entregaba el premio a mejor cortometraje a Cristiano del onubense Adán Pichardo quisiera confesarle algo ay María Purísima cuéntame tus secretos más oscuros se necesitan tres requisitos para ser sacerdote uno está notizado dos están en condiciones de dar misa y tres ser un hombre vamos a arder todos en el infierno pues la Biblia también dice que no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jeremías 666 Maldita a lobson to Sarajevo dirigido por Raúl de la Fuente y Amaya Remírez se llevaba el premio mejor cortometraje documental el premio fancine gay ha recaído este año en la periodista historiadora dramaturga y humorista Nerea Pérez de las Heras por sus trabajos en los que a través del humor aborda temas relacionados con el feminismo o la cultura LGTBI todo su currículum es un currículum sumamente comprometido con la diversidad ella acaba de estrenar hace muy poquito una obra de teatro que se llama cómo hemos llegado hasta aquí en el que la gente sale gritando yo soy una lesbiana de Plasencia cómo no íbamos a premiar a Nerea por algo así pero también como decías por uno de los podcast que yo creo que se ha convertido en imprescindibles en los últimos tiempos para hablar de cuestiones vinculadas al ámbito LGBTI que es lo normal que presenta junto Antonio Núñez yo creo que había muchísimos motivos para premiar a Nerea en esta 25 edición también se reconocía al activista Miguel Ángel Sánchez Rodríguez con el premio 25 aniversario fancine gay un galardón honorífico otorgado por la organización por ser el fundador y primer presidente de Fundación Triángulo el agroqueer de Monterroso en Lugo se ha convertido en una cita ineludible para la celebración del orgullo lejos de las grandes ciudades Adrián Gallero es miembro de su organización y firma nuestra columna de hoy ¿y cómo fue tu infancia en el pueblo? esta era una de las preguntas que más nos hacían los medios de comunicación a las personas de la organización del festival agroqueer durante los primeros años del mismo agroqueer es un festival que se celebra desde 2013 en la localidad lucense de Monterroso de 3.500 habitantes para reivindicar y visibilizar la diversidad sexual y de género en el rural de este modo pudimos constatar cómo la ruralfobia estaba y sigue estando más extendida que la LGTB-fobia en muchos ámbitos de la sociedad se daba y se sigue dando por hecho que el rural es más atrasado que aquí no pasan cosas que lo diferente no se acepta que todo es uniforme y tradicional que todo lo que hay son vacas y cazadores y se habla mucho más aún en los últimos años a raíz del debate público sobre la España vaciada de lo difícil que es vivir en un pueblo de que no hay gente que no hay servicios que no hay comunicaciones que no hay trabajo pero que hay de lo difícil y duro que es vivir en las ciudades violencia marginación acoso dificultades de acceso a necesidades básicas como la vivienda precarización laboral desintegración de las redes vecinales y sobre todo que hay de todo lo bueno que tiene el rural que hay del mayor impacto que tiene visibilizarse aquí una persona visibilizándose aquí tiene un impacto mucho mayor que una persona visibilizándose en la ciudad o que hay de la mayor mezcla de personas que se da en los espacios de socialización del rural o de la enorme aceptación y respeto que hay en las aldeas por el diferente otra cosa es el anonimato difícil de preservar aquí o que hay de la percepción más humana que hay en las aldeas del vecino de la vecina del vecine debido a la proximidad y el potencial que tiene eso para sentirse en comunidad y para sentirse acompañades tenemos claro que para celebrar nuestros orgullos diversos no es necesario ir a los centros urbanos lo hacemos en los pueblos y aldeas que habitamos y hay mucho que celebrar de lo que somos y lo que construimos la alegría y la fuerza de las fiestas de aldeas en sí misma revolucionaria el agrocuir es ejemplo de que todo esto es posible y de que ya existe pero no solo ocurre esto en nuestro pueblo iniciativas como Ponte Farruca Festa de Diversidad de Osete Euteiros en Galicia como Basati Cuir en Navarra el Orgullín del Norte en Asturias el Orgullo Serrano en Andalucía LGTBI Mariola en Valencia Pobles per la Diversitat en Cataluña o el Agro Gay Pride en Cantabria demuestra que son muchas las personas y pueblos celebrando la diversidad sexual y de género en el rural y apostando por el desarrollo comunitario de sus territorios y más allá de las celebraciones puntuales del orgullo reivindicamos que la ruralidad y la disidencia sexual y de género son dos ejes fundamentales para imaginar otras formas de relacionarnos en sociedad y de convivir en el medio natural y además tenemos algo más de tiempo y de silencio que en las ciudades para pensar y hacer todo esto así que sigamos construyendo un rural vivo y diverso un episodio el de hoy muy intensito otro episodio muy intenso esto también empieza a ser costumbre nos vamos a empezar a acostumbrar a recibir tanto cariño y no sé yo no sé yo que no hombre esto solo podemos ir para arriba la presión siempre es buena es una magnífica noticia para vosotros para nosotras escalar que parece que es lo que está sucediendo y ser pues un espacio de seguridad información y cariño para todo nuestro colectivo pues lo he dicho en 15 días aquí estamos otra vez lo normal es una producción de SER Podcast dirección y presentación Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras guión y producción Tony Cuart realización Carlos Nicolás para no perderte ningún episodio síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas cadena SER la radio y suscríbete y suscríbete y suscríbete